La vicepresidenta Rosario Murillo en su comunicación con los nicaragüenses recordó que durante este martes se conmemoró en todo el país el 167 aniversario del natalicio del apóstol y héroe cubano José Martí. También felicitó al presidente y pueblo de Cuba por la realización de la tradicional Marcha de las Antorchas. Muchas felicidades a nuestros hermanos cubanos, a Raúl, a Miguel, a todos los compañeros y compañeras de todas las expresiones de ese valiente y grandioso pueblo que anoche se congregaron en la Marcha de las Antorchas. Ahí estuvimos hace algunos años y estamos viendo las hermosas, intensas fotografías de la luz, el sol que no declina, de noche, de día, el sol que no declina, la luz del amor patrio. Informó que este miércoles se realizará la reunión para conmemorar el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, teniendo encuentros con universidades y, sobre todo, un encuentro especial con autoridades del país en la Cancillería. Mencionó que se espera que este año escolar sea de mucho más éxito. Asimismo, anunció que la entrega de paquetes escolares se realizará en todos los departamentos entre el 3 y 7 de febrero. Anunció que este 6 de febrero se estarán entregando medallas y diplomas a todos los docentes y estudiantes destacados del país en honor al poeta Rubén Darío. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.